buenos días bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa yo soy víctor martínez y conmigo hoy no hay nadie me toca hacer la recarga a mí solo vamos a ver qué tal sale esto hoy tenemos alguna cosilla que comentar nada muy urgente nada muy grave una recarga plácida de pues bueno una recarga de viernes está bien así que en fin cuesta más hacer esta introducción a solas así que si queréis vamos directamente al grano con la actualidad de los videojuegos podemos empezar si queréis con cifras nos encantan las cifras las cifras son lo mejor y la cifra que tenemos que dar hoy es la de ventas de playstation 5 que según anunció ayer sony a través de un pues bueno una entrada en el blog de sony interactive entertainment no en el de playstation concretamente la firma jim ryan y ahí comenta que playstation 5 ha vendido 40 millones de consolas desde su lanzamiento esto es 10 más de las que anunciaron en enero de este mismo año que eran 30 y haciendo la comparativa comparándolo con playstation 4 playstation 4 tardó un par de meses menos en llegar a los 40 millones hay que tener en cuenta aquí que playstation 5 salió pues en un momento de incertidumbre digamos igual que xbox series x y series s esta nueva generación de consolas pues ha tenido que enfrentarse a escasez de componentes a pues en fin a una una guerra a una pandemia etcétera etcétera salieron en medio de una situación mundial un poco convulsa aún así la cifra pues en fin es yo creo que es suficientemente buena y anticipa una recta final de año también muy positiva recordemos que en octubre sale spiderman 2 el nuevo juego de insomniac que se espera que sea uno de los grandes lanzamientos del año y que ahí pues tienen una playstation 5 edición especial con poco fea si me preguntáis a mí pero como con imágenes de ambientada ambientada no inspirada en spiderman y supongo que también será un push a las ventas la cosa no va no va mal desde luego y en fin habrá que ver cómo evoluciona y hacia dónde nos lleva eso últimamente están sonando rumores de un nuevo modelo de la consola no se sabe pues no se sabe no hay información tan si me preguntáis a mí tan veraz o tan concreto como otras veces pero bueno habrá que ver qué tal qué tal va de momento estos 40 millones vienen acompañados de un aumento de un 116 por ciento en las ventas de playstation 5 en este junio de 2023 respecto al mismo junio de 2022 la cosa parece que se va recuperando recordemos que playstation 5 en concreto ha sufrido bastante las pues la escasez de componentes ha habido muy poco stock durante mucho tiempo parece que la cosa ahora va para arriba y a ver qué pasa seguimos ahora con xbox así queréis porque microsoft ha anunciado los dos últimos juegos de xbox live gold de la historia el servicio recordemos que se termina en septiembre y que se fusiona o se convierte en lo que han llamado xbox game pass core que tiene el mismo precio y es más o menos lo mismo no te da acceso al multijugador etcétera etcétera es básicamente pagar por el online para para entendernos pero en vez de estos dos juegos ahora son dos en su momento llegaron a ser cuatro estos dos juegos entre comillas gratis que te ofrecía la suscripción a xbox live gold ahora hay un catálogo de 25 juegos de game pass una especie de selección de de lo que se puede encontrar en game pass en los tiers superiores pero reducido y la cuestión es que los dos últimos juegos de xbox live gold son blue fire un juego de plataformas en 3d como con una ambientación medio cartoon medio oscura y inertial drift que es un juego de básicamente de hacer derrapes ninguno de los dos es los son los juegos más conocidos del mundo se va xbox live un poco sin sin hacer mucho ruido no hay una gran traca final igual pecamos a veces de esperar grandes tracas finales para para estas cosas pero en fin es el fin de de una era estos games with gold se estrenaron en xbox 360 en del año 2013 en julio precisamente hace 10 años y como pues fíjate como tantas cosas de microsoft no fue marcando tendencia hasta el punto de que bueno playstation tiene los juegos del plus que es pues un poco la respuesta de sony a esta propuesta de xbox y en fin ha ido cambiando primero ofrecía juegos de 360 y de one luego solo de one luego bueno ha ido ahí variando lo que la oferta para pues para adaptarse a las consolas que iban saliendo etcétera etcétera y ahora ya digo pues se disuelve en el océano de game pass y en fin se le echará de menos vamos a seguir si queréis con red de redemption suena rumores de un remake de red de redemption y ahora parece que la web de rockstar agita un poco el avispero porque se ha actualizado para añadir una referencia a rockstar games present red de redemption no se sabe hay un cambio aquí de nomenclatura o se ha añadido el prefijo rockstar games present y parece que tiene como nombre en clave rdr1 rsp se especula que pueda ser pues red de red redemption 1 remaster o remake y el s&p de single player o no una cosa así y en fin el juego tiene ya 13 igual va para 14 años nunca llegó a salir en pc es uno de esos juegos que se quedaron en playstation 3 y xbox 360 rockstar últimamente ha ido pues en fin rehaciendo algunos de sus juegos antiguos con mayor o menor fortuna no gta 5 ha saltado con no con gracilidad pues a lo largo de tres generaciones de consolas pero gta 3 por ejemplo o vice city lo han tenido un poco un poco peor pero este este remaster o remake de red de redemption 1 sin que sí sí que lleva sonando un tiempo y en fin hay quien dice incluso que está más cerca de lo que creemos o sea que podría ser una cosa de si no shadow drop este un lanzamiento así por sorpresa pues sí que no que no que quizá no haya tanto espacio entre que lo anuncian y luego y lo lanzan y habrá que ver es un juego que a mí me encanta debo decir me marcó muchísimo en su día y me acuerdo de él con cierta frecuencia así que le seguiremos una pista vamos a seguir con dos vamos a seguir y vamos a terminar de hecho con dos fechas de lanzamiento son dos early access que de dos géneros más o menos distintos aunque tampoco tanto el primero es jump light odyssey un simulador de colonias espaciales con un aspecto visual muy muy único muy curioso muy reconocible no si habéis visto el arte fue uno de los que se anunciaron no sé si en el future game show o en alguno de estos eventos de del noe 3 posiblemente lo recordáis lo hace en los de armello y sale el 21 de agosto ya digo en acceso anticipado tiene este look como de anime de los 80 o de los o de los 70 incluso no y y tiene buena pinta dejadme decirlo y luego life by you hace poco estuvimos hablando de este en el reload porque vino clara doña a hablar de los sims y salió este que es algo así como la el sucesor espiritual o una respuesta de un poco más de simulación hardcore esto viene con paradox detrás pues al simulador de vida de electronic arts y ya digo este life by you tenía que salir en septiembre en acceso anticipado pero se ha anunciado que saldrá al final el 5 de marzo de 2024 en acceso anticipado también este retraso se supone que tiene que servir pues para mejorar un poco los gráficos para mejorar un poco la la interfaz mencionan concretamente en paradox y que se tomen el tiempo que haga falta evidentemente pero a mí me llama la atención en el énfasis en la interfaz porque efectivamente parece un juego más o menos complejo no es una cosa muy sencilla hay mucho como de diseñar muy a medida scripts para que los personajes se comporten de maneras muy concretas no es tan accesible parece como los sims y precisamente por eso puede tener un montón de posibilidades supongo que se lo quieren currar porque éste es este yo creo que es de los que lo pueden petar si lo hacen bien así que en fin en este sí que tendremos un ojo puesto seguramente hablemos de él más tarde o sea más pronto que tarde y con esto terminamos la recarga activa de hoy muchas gracias por seguir con nosotros una semana más muchas gracias por el apoyo en patreon.com barra online reload sé que llevamos llevo concretamente unos días o un par de semanas incluso mencionándolo mucho dando la matraca mucho con esto pero el hablar está ahí ya y de hecho cinco episodios editados nada menos ayer estuve hasta las tres de la mañana editando audios y creo que está quedando una temporada fina la verdad lo debo decir me sigue preocupando la música la música es muy extrema lo confieso y un poco en petit comité pero la música que he elegido posiblemente la cambie pues es muy extrema no estoy teniendo problemas para encajarla pero más allá de eso dentro de nada de nada saldrá el hablar hicimos la petición esta misma semana para el preguntitas que también vamos a grabar la semana que viene no la siguiente así que si estáis en patreon.com barra night reload echadle un ojo lanzando las preguntas etcétera etcétera la semana que viene también vamos a publicar un reload mini pequeña sorpresa espero que lo disfrutéis y nada más contadnos a qué vais a jugar este fin de salió el koa and the five pirates of mara ayer tenéis en a night el análisis salió hoy mismo patrick sparabox en switch este juego de puzzles recursivo que si os mola el género yo os recomiendo de que le echéis un vistazo la verdad porque mola mola mucho yo estoy con el double dragon gaiden este nuevo double dragon que es una mezcla de beat em up clásico yo contra el barrio de pegarte con con todo el mundo básicamente tipo capitán comando final fight etcétera pero que es un rock like también o sea que vas como mejorando a tus personajes entre niveles los niveles puedes enfrentarte a ellos en el orden que quieras y según pues el orden que en que te toquen son más difíciles menos hay más bosses hay menos está bastante guay la verdad me está molando mucho también sale hoy o salió ayer no me acuerdo uno que se llama arcadian atlas que es como un es un juego de estrategia por turnos vaya que está muy inspirado en final fantasy tactics pinta fino no lo he catao este pero pinta fino pero en fin contadnos que tenéis que vais a tener entre manos de este fin de semana si no juegáis a nada pues pues eso que lleváis no también está bien de vez en cuando tener la cabeza despejada y libre pero como sea espero que tengáis un buen fin de semana y nos escuchamos de nuevo el lunes hasta luego